McAllister para Messi que tiró un cambio de frente con la derecha, sensacional como si fuera diestro de toda la vida que viva el fulbo Pelota en la izquierda, se la lleva Acuña Que suelta el balón hacia atrás, viene para Lisandro Martínez Va manejando la pelota a Lisandro, a ver que inventa, la deja en la zona defensiva nuevamente para Paredes Paredes que metió un cambio de frente, muy buena pelota para el Fideo Que intentó controlarla con la zurda, no lo logró de la mejor manera, por eso hay salida para Canadá Exactamente, una buena oportunidad para el conjunto canadiense que poco a poco empieza a encontrar las oportunidades Veremos, veremos porque parece que Argentina está teniendo por lo menos un juego distinto en el inicio del complemento Y puede desembocar en el gol del arco rival Bueno, perfecto, señoras y señores, maneja la pelota en la derecha, Molina la tocó para De Paul De Paul la tocó para Messi, dentro de una muy buena pelota para McAllister, Julián Gol 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 De Argentina Lo hizo Julián Álvarez Para abrir un partido que venía complicado Lo feltró Messi La tomó McAllister, eludió al arquero y le cometieron penal Pero luego Julián Álvarez para reencontrarse con el gol Desde aquella épica noche en Lusail que no mojaba En aquel partido contra Croacia Y ahora el hombre araña La mandó a guardar Argentina, tiene 1, Canadá tiene 0 49 minutos, Julián Álvarez, el autor del primer gol de la Copa América Jugador de partidos importantes Que aparece nomás en las citas que lo necesitan Porque desde el mundial que no competía por más Argentina Y Julián decía, tranquilo, le doy lugar a los otros Yo vuelvo y hago mi trabajo cuando me llaman en la Copa América El buen pase filtrado de Messi para Alexis McAllister Lo barrió, crepó Lo había anticipado, le gusta salir Le gusta cortar rápido, pero bueno Salió de manera desmedida, le hizo penal a McAllister Y muy bien acá Por el árbitro Valenzuela le dio continuidad a la acción Y termina Julián Álvarez marcando el gol Acá también hay mucho mérito del árbitro En haber tomado la mejor decisión de darle continuidad Ganó en Argentina 1 a 0 Alexis McAllister que generó el penal Y el señor Julián Álvarez lo cambió por gol Solamente tuvo una lesión ligamentaria Que fue Barcelona y se viene Leonele Descarador con Leonele Filtro para Lautaro Lautaro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Argentino Un pase sensacional De esos que solo él ve El mejor de la historia Y una pelota sensacional El 99% de los jugadores le daba el pase a Depol en la derecha Y Messi Solo Messi lo deja mano a mano Lautaro que definió entre las piernas de Crepó Argentina saca adelante un partido durísimo Argentina 2 Canadá 0 88 minutos Y de la mano de los nueves Primero Julián Ahora Lautaro Argentina 2 Canadá 0 Y adentro el primer partido Y ahora puede respirar tranquilo el pueblo Luis Celeste Pueden respirar corazones Porque Argentina llevó al segundo Y ahora sí Me parece que va a ser sentencia en el partido Lo decíamos Estaba para un lado o para el otro La moneda que podía caer Podía ser del lado de Argentina para el 2 a 0 O del lado de Canadá para el empate Terminó llegando Después de la insistencia Después de la repetición Llegó el gol para Argentina Después de una magia De la lámpara que frotó nuevamente Messi Y decíamos No llegaba No estuvo en su día para definición Pero los pases los tiene siempre El mapa que lo tiene en su cabeza Y la pelota que le pone Excelsa A Lautaro Martínez La diagonal del delantero del Inter Y el remate que es preciso Entre medio de las piernas del arquero Para poner el 2 a 0 Señora y señores Se vienen cambios también en Argentina Sacó a los dos laterales Chau para Acuña y para Molina Hola para Montiel Y para Otamén Para el tagláfico La pelota de Montiel Montiel para Messi La bajó el 10 Se viene Lionel Lo bajaron de una forma Amarilla para el 13 Que bueno dijo Sabes que lo tengo acá Le pego una patada Lo bajaron a Messi Y tiró el libro para Argentina Exactamente Le terminan bajando la carrera A Lionel Que había tenido un buen arranque La bajó con el muro Después poco a poco Empezó a encarar hacia el arco Y Cornelius Que se terminó sacando las ganas De darle al mejor de la historia Un toque En la zona del Tobillo izquierdo Falta para Argentina Y te digo El partido puede terminar Con un golazo de Leo Se le negó En muchas oportunidades En mano a mano Y ahora la chance Puede ser a lo grande Puede ser A Lionel Andrés Messi Puede meter un golazo Lionel Que puede cerrar el estadio Y también El partido con goleada Veremos si lo consigue El astro argentino Le va a pegar Lionel Messi A un par de centímetros De la media luna del área 25 metros Más o menos 25 metros De cara al arco Vos sabés Como es Pulga Dale Frontal al arco El arquero que Tiene que tirarse al medio El arquero que tiene que pararse al medio No le quedan muchas opciones La barrera Que tiene 4 canadienses 2 argentinos Y 2 canadienses más 8 tipos En el medio De la trayectoria Para pegarle El mejor de la historia Vos sabés Como es Lionel Dale Clavale en el ángulo Hermano Y que te lloren todos Dale a la orden Valenzuela Va Messi Bien dirigida Pero la pelota Le quedó al arquero Salida desde atrás Para Crepó Cuando el árbitro del partido Marca el final Fue lo último Ganó Argentina Lo hizo 2 a 0 En un partidazo Créanme ¡Gracias! ¡Gracias!